Música Hay mujeres regulares, hay mujeres democracias, hay mujeres como ingenio y las sueños son de la vida. Hay mujeres como mujeres, hay mujeres como plantas, de mi niña, si las hay como plantas. Pero peas, 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 peas y con ganas, hay mujeres como mujer fea, y lo juro con su abrigo. Si alguno me contradice, apostar que no es el botón, hay mujeres como mujer fea, y lo juro con su abrigo. Música Hay mujeres regulares, hay mujeres democracias, hay mujeres como ingenio y las sueños son de la vida. Hay mujeres como los lobos, hay mujeres como plantas, de mi niña, si las hay como plantas. Pero peas, 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 peas y con ganas, hay mujeres como mujer fea, y lo juro con su abrigo. Si alguno me contradice, apostar que no es el botón, hay mujeres como mujer fea, y lo juro con su abrigo. Si alguno me contradice, apostar que no es el botón, hay mujeres como mujer fea, y lo juro con su abrigo. Hay mujeres como mujer fea, y lo juro con su abrigo. Y las hay con mucha gracia, hay mujeres como mujer fea, y lo juro con su abrigo. Hay mujeres como mujer fea, y lo juro con su abrigo. Pero peas, 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 pero peas y con ganas, no hay ninguna mujer fea, y lo juro con su abrigo. Si alguno me contradice, apostar que no es el botón, hay mujeres como mujer fea, y lo juro con su abrigo. ¡Eso!